Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, tras la tragedia que se ha registrado aquí, donde al día de hoy ya se contabilizan 10 personas fallecidas producto de este incendio en esta planta de GLP, la comunidad se opone a que la misma continúe funcionando. Los residentes en Licea y Almedio afirman no detendrán su lucha ante los daños provocados por el incendio de esta envasadora de GLP. Al morir, otro de los heridos, sumando 10 las víctimas. Bueno, aunque ellos puedan resercir los daños, pero esa planta no la queremos la comunidad aquí. ¿Crees que la van a abrir? Pues le vamos a prender caledra, nos vamos a matar y todos entonces, nos vamos a matar. 10 muertos. Es que solo una familia han perdido a 4 de sus miembros, así como su casa y otras pertenencias. Hemos pedido al compadre mío, Juan Francisco de los Santos, la esposa Griseda, que es mi cuñada, a la hermana de mi esposa, a la hija de ella, Grisel, y al niño de Grisel, de 10 meses, que fue encontrado calcinado. Cuatro miembros. Imagínate, yo mismo estaba, me voy o no me voy, me quedo o no me quedo, porque como quiera me va a matar si explota ese tanque. El alcalde pedaño de la zona narra los momentos de desesperación que se han vivido en esa comunidad ante la tragedia. Aquí venía la gente cruzando y yo recogiendo los pedazos de carne ahí, y de cachaza de pie de los niños, y de todo el mundo. El ayuntamiento del municipio de Licey ordenó el cierre de la planta, pero para estas personas esto no es suficiente. Debido a lo ocurrido, la comunidad se mantiene traumatizada, y dicen que en horas de la noche no pueden conciliar el sueño. Vuelvo contigo.